Hoy en nuestro tema del día conocemos la propuesta de Córdoba para la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid entre los días 21 y 25 de febrero. Para hablar de todo ello nos encontramos con Marisa Rúez, delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba. Marisa, importante este año la cita para una ciudad que cada día intenta ser referente en esta disciplina artística. Bueno, además nosotros vamos a la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba, porque si algo tiene la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, de la Diputación de Córdoba, es una que fundamentalmente hace una apuesta por el territorio, por la provincia de Córdoba, por los creadores, y como darle proyección a lo que se hace aquí en Córdoba de la Administración Pública, pero también como darle proyección a los artistas que hay en Córdoba. Es importante que estos centros culturales, que la Fundación Botí, y tenemos aquí en la ciudad también, etc. que apuesten por este tipo de iniciativas, que tengan presencia en este tipo de ferias, como decimos, para seguir trabajando en algo en lo que nos queda mucho por andar. Bueno, generalmente en el ámbito de la cultura suele ser así, pero bueno, en el arte contemporáneo quizás hay más por hacer. La oportunidad que ofrece Córdoba ahora con el C3A, el Centro de Artes Botí, y bueno, y otros espacios expositivos que ya estaban antes, el Museo de Bellas Artes, y bueno, otras inquietudes más personales, bueno, va a favorecer que surjan unas sinergias, y que la gente cuando venga a Córdoba y quiera consumir arte contemporáneo tiene mucho donde acudir. Eso es importante. Yo creo que Córdoba tiene que trabajar para ser también un referente, como puede ser Málaga o Sevilla, pero sobre todo lo que tenemos que ver a las Administraciones es que seamos útiles, por un lado para los creadores, y útiles también para la sociedad en general que a través de la cultura adquiere nuevos conocimientos y en definitiva es lo que pretendemos. En este segundo año en el que se va a proponer todo lo que Córdoba, ciudad y provincia tiene en referencia al arte contemporáneo, se ha pensado que era importante también el apoyo a las mujeres dentro de esta disciplina para equiparar esa importancia. Sí, bueno, el lema de ARCO este año es el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que está ocurriendo ahora o algo así, y nosotros pensábamos que el futuro es que no se puede pensar sin lo que hacen las mujeres, la mujer es creadora. Es la segunda vez que se va a ARCO por parte de una Administración Pública cordobesa, el año pasado fuimos con Jacinto Lara, con Javier Flores y con Isabel Yanase, y aparte con nuestra programación de la Fundación, pensábamos que sí que era importante que las mujeres estuviesen presentes, pero que además llevásemos un mensaje, que era en el que es importante visibilizar a las mujeres artistas, a las creadoras en el ámbito de las artes plásticas. El año pasado en ARCO solo el 25% de las mujeres, de las artistas que participaron en ARCO eran mujeres, solo el 25%, y de ese 25% solo el 5% fueron españolas. Los datos son muy llamativos, y nos hacen saltar la alarma de qué pasa, no hay mujeres artistas, y luego vemos que en la Academia de Bellas Artes a nivel nacional el 70% son mujeres. Por tanto, algo no casa. Bueno, pues nosotros somos una Administración Pública y tenemos que velarnos ya por una cuestión de cuotas, sino poder atender a la mitad de la población, que también se dedica a este ámbito, y que de alguna manera queríamos lanzar un mensaje, porque solo entendíamos que no era cuestión de cuotas, porque si fuese por la paridad podríamos llevar dos a uno, pero se quería lanzar un mensaje que se visibilizara, esa apuesta que debemos hacer las Administraciones por contar con las mujeres artistas o con las mujeres de la cultura.